... ... Va quedando todo listo para que Colegio World ponga en juego la primera pelota del complemento está ganando el equipo de Pucho 15-7, un primer tiempo inusitado, un primer tiempo con una diferencia inesperada podemos decir no porque World no le pueda ganar a Quilmes por supuesto le puede ganar tantos como Quilmes le pueda ganar a World pero no hay 8 goles en teoría de ventaja de ninguno de los dos lados pero así es la cosa a segundos de comenzar la segunda etapa gana Colegio World 15-7 y ya están jugando con Benji Testa tomando a Juani Cantore en personal esta es la primera variante táctica que plantea Cristian Gull el chino Amato como central la habilitación para Roldán la apertura para Weinstein que no puede progresar en la superioridad repone Word nuevamente con Amato que lucha y que abre para Correche que se encuentra con la gran atajada de Javier Sago por eso Quilmes trata de progresar pero una vez más pierde la pelota después de la séptima atajada de Javier Sago llega la pérdida 100.000 de Quilmes ¿cuántas? 8 perdió realmente bueno daba la sensación de que eran más ¿no? 8 atajadas Sago listo quedé totalmente engrampado con la estadística bueno el chino Amato que se vuelve a encontrar con Javier Sago esta por supuesto en la novena acá no me voy a equivocar porque viene atrás de la otra y Testa que trata de responder se apoya con Torres no viene clara de historia van a tener que meter un piquecito y emprolijar la posesión gracias Sheldon Cooper que me dice que el audio es bajo pero todo para ver a Colegio gracias a Femenal por la transmisión en un rato te juro me dicen tengo acá los técnicos de Claro te los tendría que mostrar con la cámara para que me creas lo vamos a ingrampar mostralo mostralo un poquito están los pibes de Claro que están haciendo guardia bueno eso soy yo pero mostralo a los pibes me dicen ya viene ya viene la conexión grosa así que bueno tenemos fe y y les damos credibilidad para que por lo menos todo lo que queda de este Nacional que es bastante sea de la mejor manera gracias a Gustavo Ziglitano sonido ahora mejor la imagen también pero me dio un poco trabado abrazo muy bueno a todos gracias Gus ya viene la grosa esto lo tomamos como una entradita en calor gracias a Rochi que también nos cuenta cuestiones técnicas de esta historia cuando Quilmes va con Girardini que tiene una rosca y sabes que Girardini la hiciste bien pero me parece que Quilmes hoy no está para rosca está para romperle el arco a la garza que alcanza su décima atajada en el partido y fíjate lo que hace Juani que no duda y que te la manda a guardar para conquistar su sexto tanto en el partido seguramente de lo mejor de Word y del encuentro el petizo a ver si coincidimos González canzoniero y cantor es lo mejor de colegio y que destacamos de Quilmes su arquero hasta acá me parece que Javier Sago ha puesto la cara por los alemanes en lo que va de este partido lo que va es dos minutos veinticinco segundos del complemento dieciséis para Word siete apenas para Quilmes Esmal Correche Amato Roldán y Weinstein fuera del plano Juani Cantore tomado en mixta por Benji y Testa Quilmes defendiendo con Truffini Girardini y Torres los del medio Schult que fuerza la falta de ataque y Maruca marcando de uno y lo dicho Testa como avanzado pero más que avanzado como estampilla de Juani Cantore llega el octavo tanto de Quilmes es el tercero en la cuenta de Juani Truffini casi como un símbolo de todo lo que le cuesta a Quilmes en el partido de hoy no le pidas hoy posicionar no le pidas grandes coordinaciones casi de atropello llegó el treinta otro de los chicos que también está trabajando con la selección argentina la selección ampliada la selección grande que tiene su norte puesto en el mundial de España mientras llega Correche seis metros y define con inteligencia ante la salida de Javier Sago el tercero de Manu World le gana alemanes de Quilmes 17 a 8 en cuatro minutos de la segunda etapa el abrazo gigante al hombre de goma siguiendo la transmisión a Fede Pizarro se ve y se escucha bien ojalá el fin de ese arregle sí ni hablar que es cuestión de minutos podemos decirlo de esa manera en cuanto al juego que a Quilmes que se guarda errores para el torneo claro porque venía tan derecho y ahora te están respirando la nuca Fede porque se metió Quilmes se prendió en esta historia que daba la sensación de que era solamente para los del anuso este que venía volteando muñecos y Quilmes calladito metió una trilogía imposible si yo te decía hace tres semanas que Quilmes iba a bajar consecutivamente a River a Ward y a Ballester me mandabas a pasear pero ahí está y si todo sale bien y si ninguno de los dos se cae vamos a tener una final memorable en Oliden dentro de algunas semanas mientras el chino se anota y mete el tanto 18 para los de Pucho el primero de Chino Amato y hoy la meten todos en Ward da la sensación de que no tiene puntos bajos realmente una efectividad impactante para los de Rojo que ya han sacado 10 tantos de ventaja en 5'15 ¿cómo hace Quilmes para levantar este muerto? ¿cómo hace Quilmes para limar 10 tantos de ventaja con 25 minutos por jugar? realmente extrañado de lo que está pasando un Quilmes sin potencia que le facilita también la tarea a la garza ahora manejando bien esta transición para que Lucho se encuentre con el que da la cara con Javier Sago que sigue sumando su planilla y que habilita a Benjamín Testa que le tira la rosca a la garza la garza responde porque lee todo porque se da cuenta de todo este monstruo del arco argentino un animal que no por nada fue tantos años el arquero de la selección argentina un gran partido de la garza pero también ayudado por los lanzamientos displicentes de algunos jugadores de Quilmes que tienen que tomar nota de que el horno no está para Goyos que el partido está para romper el arco y no para activar Chiches ahí está Lucho Roldán jugando nuevamente con el Chino Mato amaga el lanzamiento Lucho se mete entre 1 y 2 se le cerraron Maruca y Torres y Babuchi marca 7 metros para Colegio Rold gracias a Diego a Diego Sánchez que me cuenta que Sedalo le está ganando a Luján ya que hablábamos de Sedalo pero en este caso en la rama femenina le está ganando 15-7 en la sede de Morón es decir en la rama femenina de este nacional de clubes 20-12 fíjate que el primer par de duelos de los equipos de FMEBAL lejos están de ser partidos muy parejos estamos hablando de enormes diferencias quizá más previsible la de Sedalo en damas que esta de Ward que Cantores va a tratar de estirar a 11 a ver el lanzamiento de Juan extendida impecable frente a la oposición de Alcocino Ward llega a los 19 tantos Quilmes no está todavía ni cerca de llegar a los 10 en 6 minutos 45 de la segunda etapa ¿cuántos de Juan tiene el partido Fede? 8 impecable el petizo circula Fede Lucero que ya está en cancha recuperado para Quilmes como variante de Schultz sigue Truffini ahora como lateral derecho Maruca como central saca el lanzamiento Truffini no le dio el arco pero se apiada al árbitro retro trae las acciones por la falta previa y ya va a reponer Girardini Maruca con Torres la habilitación para Cunzoni el golazo del pibe cuando caía el giro y el lanzamiento en el aire otro recurso del 24 primer tanto para él el jugador que cerró el partido frente a Ballester el último sábado que tiene un timing bárbaro para robar que es explosivo para correr que cambia el ritmo y que vos lo ves chiquitito lo ves flaco lo ves sin demasiado aporte físico pero juega mucho con la cabeza que es muy inteligente por lo menos para tener lectura en el plano defensivo bien por Cunzoni que aparece en el partido en un partido en el que Quilmes necesita que empiecen a aparecer absolutamente todos sus jugadores el chino Mato que pisa y que asiste a Correche trataba de volver a ponerle en juego el número dos pero recibe la falta nuevamente Mato la habitación para Cantore sacaba un pie firme bárbaro Juani que la clavaba en el ángulo pero los jueces cobraron una falta en ataque previa por eso va Maruca no pudo hacerse de la pelota Madera que ya deja la cancha para que ingrese nuevamente Juani Truffini al término de este partido vas a vivir Ballester y Altagracia juega local cuando Aveiro mete falta de ataque una nueva pérdida para Quilmes en nueve minutos gana Ward 19-9 cuando Correche acusa Calambre un juega rara en la que daba la sensación de que tenía una calle Correche para meterse entre uno y dos soltó la pelota y en la caída algo le molestó parece que habla de un patín como que se fue detrás del piso pero por suerte no ha pasado nada ya está Ferranteri tomando el lateral derecho en lugar de Roland empieza a rotar Grosso Pucho sabiendo que este partido está bastante bien rumbeado y que vienen grandes batallas en los próximos días menea su cabeza González como diciendo ¿está seguro? pero que estoy seguro es que el gol acaba de hacer un golazo un gol internacional con el Fly al Colo que alcanza su quinto tanto en el partido se florea Chichea Colegio World ahora 5 de 5 para Colo Meister que acaba de meter un golazo de Fly y con ¿qué decimos que fue la definición? fue tendida fue rosca aérea una rosquita aérea lo que quieras fue una belleza lo del Colo definiendo sobre la cabeza de Al Gocino así está el partido con World que tira lo que quiere que hace absolutamente lo que se le plazca en este partido porque le sale todo y con Quilmes que necesita jugar con otros 7 para ver si puede emparejar este trámite realmente la mano viene cambiada para los de Bull pero este torneo es largo recién arranca es largo en la intensidad es cortito dura 5 días tampoco nos vamos a contradecir es largo en lo que hace a las chances las instancias no es que Quilmes queda afuera de la lucha tranquilamente clasificando como segundo después tiene su mano a mano su playoff y quien te dice que el sábado termine jugando semifinales y ojo que esta diferencia que está haciendo World si la mantiene puede ser trascendente para dirimir a los primeros dos primeros suena medio cacofónico y extraño pero es así así es el formato del torneo te vas a hablar para el demonio pero bueno los primeros dos primeros los mejores dos primeros vamos a decirlo así van directamente a semifinales ahí está World buscando diferencia de 12 no ahora se encuentra con algo sino la pelota llega a las manos del 24 de Cusoni que recibe la marca de Ferrantelli apoyado en esta oportunidad por Orak eso es World hoy ganando por 11 repliega como si estuviera gol a gol en el partido evidentemente el equipo de Ramo Magía quedó golpeado después de las últimas actuaciones viene de perder fulero inclusive el último sábado ante Unlu y ha salido a mostrar mucho amor propio y mucho hambre de Nacional en este debut en el que por ahora en 11 minutos de la segunda etapa está ganando 20 a 9 mientras tanto nos llegan noticias de De Morón gracias Diego nos cuenta que en 4 de la segunda etapa gana Sedalo 17-8 a Luján hablamos de la rama femenina Maruca que habilita a Lucero Lucero el mano a mano es otra para Cansoñero que sabés que la Garza a esta altura de la tarde suma 15 atajadas 15 sobre un total de 24 lanzamientos porque tiene 9 goles alemanes 15 de 24 y ya te desafío González a que saques el porcentaje agarra la calculadora para algo tenés un celular moderno haceme 15 sobre 24 y ya te digo cuánto está atajando la Garza en la tarde de hoy y está Adrián Pizani en gancha también con el número 3 tomando el pivot ¿sabés cuánto atajó la Garza en los primeros 42 minutos de este partido? ¿sabés qué? te iba a decir cuánto atajó pero queda desactualizada por la cara de meter una atajada más la 16 hasta esa atajada tenía el 62,5% una bestialidad de la Garza ole, ole, ole Garza, Garza grita la parcialidad del colegio una animalada 64% de atajadas para Cristian Gasolino en este partido así no se puede así no hay chance si a eso le sumas la cantidad de pelotas que perdió Quilmes empezás a entender por qué la diferencia es de 11 29 el triunfo parcial del colegio sobre alemanes de Quilmes Flavio intentaba superar a Aveiro quedé caliente y se queda colgado y por eso sufre su segunda exclusión en el partido se va el 4 que es un tanque que es una bestia pero que en esta quedó de garpe y por eso se va 120 segundos afuera Juani para Amato Amato para Ferrantini la apertura para Weinstein no tiene para atrás la jugada Babucci ya Rivers le ganó 38-18 a Careta Olivia en el primer turno de esta primera fecha Ward está haciendo lo propio con Quilmes 29 se viene Ballester y Altagracia que vas a vivir con la cámara de Leonardo Anderson con las estadísticas que te va a generar con los ócaros Federico González y mañana estaremos desde muy tempranito desde las 9 de la matina con todo lo que ocurra en este canche cuando Coulsoni llega a los 6 metros le tira Beleza le tira tendida a Canzoniero ahí le tiraron la tendida a la garza ¿por dónde la metés? segundo de Gabriel la diferencia vuelve a ser de 10 cuando Cantore trataba de superar pero se encuentra con otra línea de pase ahí Madera tira un globo que la verdad que seríamos generosos si lo llamamos globo fue una papa frita lo que le tiró a Canzoniero se fue desviado Madera bueno rompió el arco dejále lo chicha con Soni ¿sí? un monstruo Madera que deja también la piel en cada pelota como 2 defensivo la habilitación para el colo Weinstein ahora el palo le niega la posibilidad al 5 repone Quilmes con Coulsoni y con Torres está en cancha el otro Torres ha regresado Luciano y Colegio World mete cambio de arquero ya está para la Garza con ese 64 63% se puede ir a descansar a guardarse para mañana jugar con Goriat está en cancha está en cancha Lucas Rodríguez y fijaos y fijaos vamos por el Nacional vamos por el Nacional queremos volver a Brasil queremos volver a jugar el Panamericano eso es lo que quiere Colegio World y está marcando una impronta consistente con este partido en el que está apaleando a Quilmes con 14 minutos 11 segundos disputados y vos te preguntarás qué pasa que no hay continuidad lo atendían al colo Weinstein ahí estaba el doctor Amato reponiendo el corito para que vuelva a ocupar su posición de central defensivo Luciano Torres contra Uffini manejando la primera línea con uno menos Quilmes por ahora el fly para Cunzoni la primera respuesta de Lucas en el arco contagiado por su colega Cristian Galsoniero detiene la definición de Cunzoni en el aire y por eso con esa atajada del pelado la diferencia sigue siendo de 10 en 15 de complemento y con Quilmes recuperando el hombre que le faltaba ahí está Beiro nuevamente de 2 para marcarlo Ferrantelli Juan y Cantorio manejando los piolines desde central el falso cruce con Pisani la apertura hacia afuera se mete a Mato buena salida una vez más al punto débil del chino segundo del partido del número 4 World 21 Quilmes 10 y le cuento a mi amigo Leo Anderson que mañana 9 y media de la mañana está haciendo cámara yo no es que voy a estar roncando voy a estar coordinando todo desde algún lugar del mundo va a estar con González también la cuento a González que mete sonrisita pero va a tener que madrugar 9.30 de la mañana en lo que hace la rama masculina van a jugar Escuela Pías y Careta Olivia mientras corre World por un tanto más ahí estaba Martín Orak World 22 demolición Quilmes 10 16 minutos de la segunda etapa y te contaba después de Pías Caleta va a jugar Goliat con Quilmes el primero de los dos partidos que va a tener que jugar el equipo de Río Negro mañana y van a cerrar la primera etapa a la una del mediodía Maipú de Mendoza con Altagracia el partido clave para quizá dirimir cuál va a ser el segundo de la zona pensando que Ballester pueda dar cuenta de los dos veremos qué ocurre con el rojo de San Martín dentro de un ratito ahí va a haber un break después de ese partido y a partir de las cuatro van a estar jugando Escuela Pías y River Goliat contra World y Maipú ante Ballester ese es el programa en lo que hace a la rama masculina todo a disputarse aquí en Ballester y que si la parte técnica ayuda vas a estar viviendo con buena calidad de imagen y de sonido a partir de las nueve de la mañana a través de FEMEBAL.com Mientras tanto en Afalp mañana no es en San José de Morón sino en cancha de Lomas del Palomar van a jugar desde temprano desde 11.30 Etiec de Mendoza con Barrio Parque de Córdoba Regata de Mendoza con nuestra señora de Luján Regata de Mendoza que tiene en Damas el mismo sanguichito que tiene Goliat en hombres juega primero con Luján y más tarde con Cedalo a las 3 de la tarde van a jugar en Unión Eléctrica con Rojas y en la segunda franja desde las 5.30 de la tarde estudiantes Etiec Cedalo Regatas y Sideco con Unión Eléctrica ese es el programa de la jornada más extensa que tiene este Nacional de Clubes mañana jueves desde las 9 y hasta las casi las 11 de la noche por lo menos en la sede de Palomar que termina un poco más tarde no sufro muchachos porque acá termina más temprano acá termina cerca de las 9 bueno tampoco a traer muchas muchas yerbas para reponer el mate mañana trabaja Quilmes mientras tanto con lo que puede contra Uffini su lanzamiento desviado por el pelado el pelado se llama Lucas ha reemplazado a la Garza y hasta ahora ¿cuántas suma? 2 2 de 2 si la Garza redondeó con 10 perdiste la cuenta ¿cuántas? con 16 terminó Canzoniero 16 de Canzoniero 2 de Lucas son 18 sobre 28 una barbaridad la falta de efectividad de Quilmes en la tarde de hoy Kuzori que habilita a Perrota ahora sin madera tanto 11 para Quilmes World 22 Quilmes 11 18 minutos 40 de complemento algo más de 11 para que se vaya este encuentro que al fin y al cabo ha tenido mucho menos emoción de la que imaginábamos habrá que ver cómo reacciona Quilmes que mañana seguramente en primer turno le va a pasar la factura a los amigos de Goliat porque tampoco le va a servir a Quilmes si se clasifica como segundo quedar como el peor segundo porque quedando como el peor segundo y te explico lo imposible de explicar que es el formato quedando como peor segundo jugaría en la pre-semifinal si existiera este barbarismo con el peor de los primeros entonces lo que te conviene es tener buena diferencia de gol aunque sea segundo para jugar con otro segundo mamita te lo paso en limpio te mando te mando un mail después si querés Luciano Torres con Fede Lucero la habilitación para Gelosi no hubo conexión el banco de World sigue festejando cada toma defensiva como si fuera el minuto 2 pero Luciano Torres saca un cadera espectacular para volver a poner el partido en diferencia de 10 22 para World 12 para Quilmes 20 minutos de complemento lanzamiento de Chino Mato desviado sale Torres con Aveiro la habilitación la habilitación larga para Cusoni una de más para Beiro una de más para Torres la apertura para Lucero que le tira con caída y con tendida a Lucas 22 para World 13 para Quilmes ¿cuántos delusieron el partido primero para él? García Rugatti tomando el central alta rotación te decía ahora en el equipo de Pucho ahí transforma Panchito Fernandelli que saca pie firme el palo de adentro esos guardos hoy también la meten todos en este caso la segunda de Flavio y los palos quedan redondeados para adentro para Colegio World últimos 8 minutos 30 camina la cancha Quilmes ya sin mayor rebeldía de lo que seguramente consideran una derrota inevitable demasiada diferencia para el tiempo que le está quedando este partido Truffini con Lucero nuevamente el 30 que trata de sacar el lanzamiento lo consigue todavía con Damián Benítez colgado metió potencia el lanzamiento con pique cruzado Truffini su cuarto tanto el décimo cuarto para Quilmes que queda a 9 nuevamente cuando Rodolfo pide minuto vamos a hacer un zoom al gordo a ver qué es lo que a ver qué es lo que le pide a los jugadores ganando por 9 faltando 7 minutos 37 mira la cámara de Anderce minuto relajado para Pucho dando algunas indicaciones cambios posicionales y por supuesto teniendo la claridad de que hay que sumar la mayor diferencia posible para que el que sea el que sea primero vaya a derechos en finales no tenga que jugar un partido más como tercer mejor primero y en el caso de Quilmes me imagino el colo diciendo che los goles pesan no no flojemos porque no lo vemos vamos a perder por 9 que por 5 y por eso te decía que el que va a tener que la jugar muchísimo mañana es Goliath porque si Quilmes termina goleado como está pasando en este momento por diferencia de 10 va a querer revertir esa ecuación haciéndole la mayor cantidad de daño posible a los rionegrinos pero por lo pronto debería Quilmes tratar de limar un poquito esta notable diferencia de 10 pero no da pie con bola y ahora el que la pierde es Truffini fíjate que no es que a Quilmes no le han salido a las coordinaciones no ha calificado ni siquiera en la materia de pase y recepción realmente muy complicado remar un partido en esas condiciones y la factura de colegio ha sido bien clara bien contundente Amato Cantore y Rolán la primera línea de colegio para los últimos minutos del partido con Pizzani como pivote que ahora pierde la pelota con Cusoni este pillo número 24 de Quilmes que va a llegar a los 6 metros y que no solamente se la bancó y que sostuvo con potencia sino que en última instancia sacó un lanzamiento al segundo palo impecable el tercero del pibe para achicar a 9 la diferencia gracias a Juan Álvarez Tolosa que nos saluda y que alienta a Ward un abrazo a Carlitos Melillo a Diego Sánchez que nos cuenta que a falta de 16 minutos se da Sedalo le gana a Ruján 21-10 para Isota del equipo de Chillo que como decíamos el domingo en el programa paga dos mandos para ganar este nacional más allá de que el bicampeón es el pincha que nadie le quite a estudiantes el mérito de ser el bicampeón nacional pero 45 partidos consecutivos viene ganando Sedalo a nivel metropolitano 3 metros al hilo y un cuarto muy probable si zafa el escollo en la última fecha justamente también ante estudiantes de la plata a todo esto Ward le gana a Quilmes 25-15 y Lucho trata de zafar de la marca de Weinstein no lo consigue la apertura nuevamente para Culsoni el lanzamiento del primer paro del 24 lo anotamos con cuatro tantos en el segundo tiempo como otro de los puntos altos del equipo que está perdiendo en este partido los goleadores del equipo a ver me ayuda González Truffini cuatro con Culsoni cuatro son los dos scholars hasta acá del equipo que viene de atrás el resto no termina de sumar demasiado preparame Colegio World el repaso de estos 25 tantos vamos a ver quién es el máximo artillero hasta acá Juani con ocho tantos el petizo y aún siendo tomado en personal en casi todo el complemento otro gran partido de Juani como lo había sido aquel partido que perdió contra Quilmes un par de semanas atrás y me acuerdo que tuiteábamos desde Quilmes justamente si alguien merecía no perder este partido la Juani Cantora que es un encuentro espectacular los otros goleadores de Word en el partido después de los ocho de Juani cinco de Weinstein hasta acá tres de Lucho Roland entre ellos tres están sumando 16 de los 25 tantos de los dirigidos por Pucho intenta nuevamente Truffini la apertura para Gelosi y para Lucero a que se le va nuevamente ancho el lanzamiento va a ser Victoria de Word en su debut en este nacional de clubes 20-12 que estás viviendo por ahora con el equipo muleto el equipo técnico muleto de Fememail.com en cualquier momento te damos otra calidad de imagen y de sonido que es lo que estaba pautado lo que estaba arreglado y lo que seguramente se concretará si no es hoy seguramente a primera hora de mañana pero no descartamos que ya el partido de Ballester lo veas a otra escala por lo pronto corre a Beiro la cancha pero se resbala y Babucci se apiada y Cunzoni que tiene una nueva distancia pero en este caso no calibró bien la pelota se va por encima del travesaño ya todo se hace más tranquilo ya Hubert no tiene el apuro de hace un ratito empiezan a diluirse los minutos finales restan 2.20 para que concluya este partido que Colegio le gana 25.16 a Quilmes que corre con Gelosi ahora con Cunzoni que llega a los 6 metros quinto tanto del número 24 la diferencia ahora es de 8 y lo que resta es apenas dos minutos impecable la transmisión nos dice condenados al éxito casi una analogía de la que estamos remando acá en dulce de leche en alemanes de Ballester la verdad muy bien atendido venimos muy tempranito la verdad impecable toda la parte técnica del club la logística buena onda Cantor que sufre la falta hay pasivo por eso el pie firme el desvío en el bloqueo sigue siendo pelota para Colegio World que va con el fly a Juani al que le faltó el banquito abajo para llegar a esa pelota ahí está otra vez Cantor con el pase de faja el lanzamiento de ORAC desde el extremo tercero de ORAC gran asistencia de Juani se sigue floreando Colegio World que vuelve a sacar nuevo 26 17 últimos 43 segundos del partido ya ha sido una gran presentación de Colegio World mientras vemos el bombazo de Juani Truffini el segundo palo el quinto para él y ya ha sido una olvidable presentación de Alemanes de Quilmes World dando mucho más hoy de lo que viene dando en el torneo local Quilmes dando mucho menos de lo que viene dando en el torneo local esa es la simplificación que hace el relator a esta altura para tratar de explicarte por qué los de rojo dieron tanto y los de negro tampoco porque hay ocho goles entre unos y otros cuando Cantore va a buscar un tanto más deja la pelota para Weinstein que la suelta pero había invasión del pivot era Ezequiel Salzano el que había entrado recién nomás mientras Babuchi se quedó con una falta del siglo 19 no se le cobró pero por lo pronto hay una exclusión protestada por Lucho Torres no porque Lucho crea que esta exclusión le va a hacer perder el partido faltan 3 segundos sino porque no entiende que le cobró últimos 3 segundos a ver si lanza Juani con barrera ahí va el 9 la habilitación para Lucho la atajada de Agosini de Agosino mejor dicho termina el partido ha sido gran victoria para Colegio World que manda un mensaje a River a Ballester al propio Quilmes y a todos los demás participantes de este nacional World ha venido con el cuchillo entre los dientes World ha venido a este nacional a ganarlo World ha venido a buscar un pasaje para Brasil 2013 y Quilmes deberá ponerse setearse en modo metro porque si no se le va a terminar muy rápido este nacional vamos cerrando esta transmisión intermedia un poco a los tumbos con el equipo muleto técnico te decíamos a la espera de que claro finalmente nos pueda solucionar la fibra óptica la banda ancha que estaba pactada y que va a ser realmente una transmisión de alta calidad la que corresponde la que te merecías recibir Leonardo Andersen en la cámara que sigue laburando con Ballester y Altagracia Federico González en producción en asistencia en estadísticas que sigue laburando en los zócalos y en la info para complementarse y nosotros nos quedamos igual laburando acá generando alguna cosita de índole periodística alguna consideración más Fede me marcabas algo la figura del partido a ver bueno juguemos entre nosotros quien ha sido Cantore Canzoniero el 64% de Canzoniero los 8 de Cantore ahí estaría repartida la historia para un colegio World que vuelvo a repetir te manda un mensaje muy clarito está en el nacional con dientes apretados y con ganas de ganarlo te mando un abrazo grande y seguimos enchufados con este nacional de clubes un abrazo un abrazo grande 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 y un abrazo grande